Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a liberar la memoria RAM para que nuestra PC funcione mejor y sea más rápida. Primero veremos cómo hacerlo con un simple truco y después de la manera que yo más recomiendo, que es con un pequeño programa gratuito. Así que por favor vean el video completo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es abrir el administrador de tareas. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía de la barra de tareas y luego pulsamos en administrador de tareas. Otra forma de acceder es presionando la combinación de teclas CTRL más SHIFT más ESCAPE. En el administrador de tareas nos dirigimos a la pestaña INICIO y deshabilitamos los programas que se ejecutan cuando encendemos la PC, ya que puede que muchos de ellos ni siquiera los usemos o los usemos de vez en cuando. Y si se siguen ejecutando en segundo plano, ralentizan la computadora porque consumen mucha memoria. Hacemos clic derecho y pulsamos en deshabilitar. Bueno, esto ya queda a criterio de ustedes. ¿Qué programas quieren deshabilitar? Pero eso sí, el antivirus no. El antivirus siempre debe estar habilitado. Hay otras cositas que podemos hacer desde aquí para liberar memoria RAM, pero no vale la pena que yo se los explique y ustedes lo hagan, porque la verdad es muy poquita la cantidad de memoria que se puede liberar. Si queremos liberar muchas RAM, tenemos que hacerlo mediante un pequeño programa. Ya sé que muchos de ustedes quieren hacerlo sin descargar ni instalar nada, pero es imposible liberar mucha memoria sin utilizar una aplicación. Así que por favor les pido, descarguen e instalen el siguiente programa. Wizen Memory Optimizer o Wwise Memory Optimizer. Este programa es una maravilla. Yo lo vengo usando desde hace mucho tiempo, pero lo desinstalé para la demostración de este video. Como pueden ver, solo pesa 3 MB. Y está disponible para Windows XP Vista 7, 8, 10. Y es compatible con sistemas de 32 y 64 bits. El enlace de esta página se los dejaré en la descripción del video. Que por cierto, el enlace es directo. Ok, descargamos el programa. Mientras tanto quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender mucho más sobre Windows 10, aquí les dejo una lista de videos. Bueno, una vez haya finalizado la descarga, damos clic aquí y luego en Mostrar en Carpeta. Y ahora lo instalamos. Clic derecho, Ejecutar como Administrador. Aceptamos el acuerdo, Siguiente, Siguiente, Instalar. Clic en Finalizar. Y ahí tenemos el programa. Hacemos clic en Ajustes. Aquí debemos asegurarnos de que todas las casillas estén marcadas. Bueno, excepto esta. Esta si quieren, la dejan desmarcada. Que es la de buscar automáticamente nueva versión. Ahora esto lo movemos hasta el final. Hasta ahí. Y vamos a hacer una prueba. En el administrador de tareas, podemos ver que, en mi caso, el porcentaje de memoria ocupado es de 58%. De hecho, si nos situamos aquí, también podremos verlo. Hacemos clic en Optimizar. Y como podemos ver, pasó de 58% a 48, bueno, 49. El disco me está volando, pero este no tiene nada que ver con el programa. Esto solo me pasa a mí. Así que no se preocupen. Cuando queramos volver a liberar más memoria, o cuando lo necesitemos, damos clic aquí y clic en Optimizar. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.